Buenas tardes, mis queridos alumnos. ¿Cómo estás hoy? Espero que estés muy, muy bien. Padres de familia, familia, ¿cómo están? Un gusto siempre que nos acompañen y que estén con sus pequeñitos. Pues bueno, vamos a proceder con nuestra clasecita del día de hoy. Aquí vamos. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Materiales listos. Cuadernito, colores, lápiz, borrador, sacapuntas, libro. Aquí vamos. Ok, primero de todo, vamos a empezar con esta canción. Vamos a cantar todos juntos, ¿sale? A la 1, a la 2, a la 1, 2, 3. Aquí vamos. Your shoes, your shoes, your shoes, put on your shoes, your shoes, your shoes, put on your shoes, let's go outside. Hurry up, hurry up, hurry up, hurry, hurry up. Very good. Your shoes. Remember, shoes, 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 shoes. Put on your jacket, your jacket, your jacket. Put on your jacket, your jacket, your jacket Put on your jacket, let's go outside Hurry up, hurry up, hurry, hurry up Put on your scarf, your scarf, your scarf Put on your scarf, your scarf, your scarf Put on your scarf, let's go outside Hurry up, hurry up, hurry up Very good, this car, this car Put on your hat Put on your hat ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos a salir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso fue perfecto! Ahora, vamos a continuar con esto ¿Qué es eso? Ok, esto va a ser la siguiente Pero primero de todo, vamos a hacer una revisión con esta ¿Ok? Sé que pueden, ¿se acuerdan? Vamos a hacerlos juntos, ¿sale? Lo digo y lo repites detrás de mí, ¿sale? Ok, ¿qué es esto? ¿Se recuerdan qué es esto? Esto es una playa Es una playa ¿Y qué tenemos aquí? Esto es un bote Es un bote en un bote de vela A la mar me fui Es como una lanchita Bus ¿Qué es esto? Esto es un bote Muy bien ¿Qué es esto? Esto es un carro Muy bien Esto es un carro Esto es easy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es una casa, esto es una casa, muy bien, esto es una casa, esto es fácil, ¿qué son estas? Estas son montañas, estas son montañas, ¿y qué tenemos aquí? Esto es un barco, esto es un barco, muy bien, un barco, barco, ¿qué es esto? Esto es un parque temático, es un parque temático de diversiones, ¿y qué es esto? Esto es un barco, una vez, otra vez, ¿qué es esto? Esto es una piscina, muy bien, ¿y qué es esto? Esto es un barco, muy bien, ¿y qué es esto? Esto es un barco, sí, ¿y qué tenemos aquí? Esto es un barco, ¿y qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí, eso es correcto, esto es una casa! ¿Y qué tenemos aquí? No, aquí, ¿qué tenemos aquí? Montañas, montañas, muy bien, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? Es un barco, muy bien, ¿y qué tenemos aquí? Es un parque, sí, eres súper inteligente. Y... ¿Qué es esto? Es un barco, muy bien, ¿y qué tenemos aquí? Entonces, una vez, rápida, 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 rápida. ¡You puedes hacerlo! ¡You puedes hacerlo! Aquí vamos, barco, barco. Arqufacto, barco, barco. Arqu Jacques, barco, barco, barco. Oh, Dios mío, eres súper inteligente Ahora, continuemos con esto, que es súper fácil Vamos a estar practicando Vamos a estar practicando la ropeta Ok, vamos a ver, vamos a ver ¿Qué sabes de aquí? ¿Qué te sabes, Jackie? ¿Qué te sabes? Chon, 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 en inglés Yo sé que todo, vamos juntos Entonces, ¿qué tenemos aquí? Sí, es una playa de playa Una playa de playa Paleta Pelota de playa ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué? Ah, chon, chon Muy bien, estas son chon Sí Para las chicas ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una taza Muy bien Esta es una taza Una taza azul ¿Qué tengo aquí? Flip-flops 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 O sandales Como quieras decir Flip-flops O sandales What do I have here What do I have here for my hands? Globes Very good Globes Globes Yes And what do I have here? This is a scarf Very good What is the color of the scarf? It is green Very good You are super intelligent Scarf And what do we have here? Shorts Very good And here What do we have here? It's a sun hat It's a sun hat Es un gorrito playero Un sombrerito Para ir a la playa Un sombrerito playero And finally What is this? This is a sun hat Oh my god You are super intelligent What are we going to do? Let's go Let's repeat one more time Sale Después de mí Beach ball Beach ball Very good Boots Boots Es cierto Dress What? Dress Flip flops Esas sí se las supieron Flip flops Así de rápido Wow Globes Globes Very good Scarf Scarf Put on your scarf Hurry up Hurry up Hurry Hurry up Shorts 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 Sun hat ¿Qué? 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 ¿Cómo que son cap? No Oh, one more time Sun hat Sun hat Ahora sí Sun hat And finally Sweater Uy, rapidísimo ¿Qué te parece? Sueter Very good Beach ball Boots Dress Flip flops Globes Scarf Shorts Sun hat Shorts And sweater And sweater That's amazing One more time Beach ball Flip flop Shorts Boots Globes Sun hat Dress Scarf And sweater Oh my god Oh my god De atrás para adelante ¿Qué te parece? Sueter Sun hat Shorts Scarf Globes Flip flops Dress Boots And beach ball Oh my god That's amazing So Do you know what? Te mereces un premio Let's watch Watch this video Steven Maggi's Jungle Journey Nos vamos a la selva Oh, I'm really hot Are you hot, Maggie? Yes, yes, I am What are we doing? We're going to Jungle Trek How exciting Yes, Maggie, look This is the jungle Say, say with me, boys and girls It's a jungle It's a jungle It's a jungle Oh, 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 wow Hey, Steve, what's that? Oh, Maggie, wait Come back for me Oh, Maggie, don't be a naughty, naughty bird Where did she go? Where are you, Steve? Oh, wow Look at this tree What type of tree is it? Oh, let's ask Steve Steve, Steve, where are you? I'm here, Maggie Underneath this bamboo tree Oh, a bamboo tree Oh, a bamboo tree Bamboo tree Yeah, look A bamboo tree Bamboo tree It's really big It's really big Say with me Big It's a bamboo tree It's a bamboo tree It's a bamboo tree Oh, but what's that? Oh, Maggie, come back Oh, I love the jungle Yay Oh, what's that? Ha, ha, ha Wow Look He, he, he Not a lot of eggs What are those animals? What are those animals? Oh, Maggie What was that? What was that? Hey, look, boys and girls Look What are they? They are ants Ants Say with me Are you ready? They are ants Ants What are they? They are ants What are they? They are ants There, have a closer look Wow Look at all those ants I'm sure Maggie came this way Let's go and find her Okay Come on, boys and girls I think she's somewhere In the jungle Oh, Maggie Listen So many birds up in the trees Oh, and what's that? A butterfly Let's go and find it Yay Hooray Oh, no, boys and girls I think Maggie went off the path Where are they? You should never go off the path Especially in the jungle But I need to go and rescue Maggie Oh, Maggie Maggie, don't go off the path Maggie, where are you? Oh, Maggie Maggie, where are you? Oh, look, boys and girls I've lost Maggie And all I can use to get across here Are these stepping stones Whoops Oh, look at these stepping stones Across the boggy, boggy rainforest So what are they? They, they are stepping stones They are stepping stones They are stepping stones Stepping stones Oh, but where is Maggie? What a naughty bird Maggie, where are you? Maggie Where are you? Stay, stay Look at this What is it? Oh, Maggie There you are, you naughty bird You went off the path And that's naughty But, oh, look It's a fern It's a fern Yeah, a really big fern So come on, boys and girls Say with me What is it? It's a fern What is it? It's a fern It's a fern It's a fern It's a fern It's a palm tree 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 Oh, and what's that? Oh, Maggie She's going further away into the jungle Maggie Maggie, what's that? What's that? What's this? Oh, Maggie Stop it, stop it Oh, no Look We're totally lost, boys and girls Where am I? I'm lost in the jungle Oh, Maggie We'll have to stay here tonight Oh, and there are monkeys And lizards And snakes Oh, Maggie Oh, you're such a naughty, naughty bird We never should have left that path Oh Don't worry, Steve We just need a little Maggie magic Opera, girls, opera Oh, wow Look, boys and girls We're not lost in the jungle anymore No We're back here in our hotel Yeah Oh, Maggie What a crazy day in the jungle See you next time, boys and girls Bye for now Bye-bye Oh, my gosh Okay, sweethearts Let's see this ¿Dónde estaban? Where were they? They were in the jungle Pero, ¿qué creen? Casi se quedan durmiendo en la jungle Si hubieran dormido en la jungle ¿Qué hubieran tenido que hacer? Hubieran tenido que acampar Camping Yes or not Con su tienda de campaña Y diferentes cosas Entonces, imagínense ¿Qué? ¿Qué iban a hacer Maggie and Steve in the jungle? ¿Qué iban a hacer en las junglas solitos? Necesitan cosas para poder acampar Yes or not Yes Vamos a ver ¿Qué se les ocurre? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Que pueden ir si van a camp Camping Ya sé Mejor les ayudo ¿Qué te parece? Ok Y para eso estamos preparados aquí So Let's see, let's see All the things that we have here All the things that we have here Todo listo para un campamento Camping, camping, camping Y aquí tenemos ¡Uy! A campfire Campfire Fogata ¡Wow! Campfire Camping Camping Campamento Camping ¡Uy! Fish Pescar Pescar o pez O pescado Fish Podemos Fishing In the camping Podemos estar pescando en el campamento ¡Oh! También necesitamos una flashlight 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 Para poder ver Para poder ver Flashlight ¿Qué vamos a comer? ¿Se te antoja un hot dog? ¿Hog dog? ¿Y qué te parece si en la campfire Asamos marshmallows? ¿No se te antojan? Unos marshmallows Asados aquí en la campfire Y cuando sea de tarde O de día ¿Qué te parece si hacemos un picnic? ¡Picnic! Y ya a la hora de dormir Usamos nuestra Sleeping bag Sleeping bag Pero Si nos pican los mosquitos Mejor nos motemos a nuestra Tent Tent Nuestra tienda de campaña Vamos a verlo otra vez Campfire Fogata Camping Campamento Fish Pescar Flashlight Lámpara linterna Hog dog Mmm Hog dog Marshmallow Marshmallow ¡Marsmallow! ¡Mamá, mamá, 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 en español! Bombón Picnic Un picnic Sleeping bag Sleeping bag Sleeping bag Es una bolsita para que nos metamos a dormir Como una camita Que llevamos siempre con nosotros En el campamento And tent Tienda de campaña Vamos juntos ¿Vale? Campfire Camping Fish Flashlight Hog dog Marshmallow Picnic Sleeping bag And tent ¡One more time! Campfire Camping Fish Flashlight Hog dog Marshmallow Picnic Sleeping bag And tent Ok, vamos a ver Vamos a escuchar Cómo se pronuncia Chan, chan, chan Chan, 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 chan Chan, 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 chan Where are we? Listen Aquí vamos Listen Campfire 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 Camping 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 Fish 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 Flashlight 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 Hot dog Hot dog. Marshmallow. Picnic. Sleeping bag. Tent. 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 Wow. Now, let's listen and point. Ahora vamos a escuchar y ahora con tu dedito bonito vamos a ir señalando dónde está lo que nos dicen. A la guándala, a la chula, a la guándala, a la chula, a la guándala, a la chula. Yo te ayudo. Ve la flecha. Campfire. 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 Camping. 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 Fish. 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 Flashlight. 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 Hot dog. Hot dog. Hot dog. Hot dog. Hot dog. Marshmallow. Marshmallow Picnic Sleeping Bag Tent Tent Muy bien Ahora, rápido ¿Qué necesito? Necesito mi papel o mi color favorito ¿Penso? Ok, vamos a escuchar algunas palabras Vamos a dibujar un tic ¿Ok? En la imagen que estamos escuchando En la imagen que estamos escuchando Vamos a dibujar una tic Una tic, una tic Palomita, palomita, palomita Yo te ayudo A la 1 A la 2 A la 1 2 Adiós A la 1 3 Listen and check Listen and check Marshmallow 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 Fish Fish Where is a fish? Fish Campfire Where is a fish? Campfire Camping 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 Flashlight 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 Hot dog 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 Tent 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 Where is my tent? Tent Tent Picnic Picnic Picnic. ¿Dónde está mi picnico? Picnic. Picnic. Sleping bag. Sleping bag. ¿Dónde está mi sleeping bag? Sleping bag. Sleping bag. Oh, let's listen one more time, ¿ok? Here we go. Nunca, nunca es suficiente. Pero ahora vamos a señalar, repetir, si te faltó uno, por ponerle... Listen, point, and repeat. Ahí va. Hot dog. Hot dog. Hot dog. Hot dog. Hot dog. Camping. Camping. What is my camping? Camping. Camping. Fish. 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 Campfire. 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 Flash. 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 Picnic. 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 Marshmallow. 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 Tent. 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 Sleeping bag. Oh my gosh, that was amazing, super easy, isn't it? Perfect, because you are super intelligent. Now, chun 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 chun, let's continue with this part. Oh my gosh, this is going to be super easy for you. We are going to be listening to the story, listen, listen, listen to the story, 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 listen to the story, escucha la historia, chun 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 chun. And we are going to be circling, vamos a estar encerrando, circle, circle, chun chun chun, circle, circle, chun chun chun. And let's listen, yo te ayudo mi amor, don't worry, don't worry, yo te ayudo, solamente le echamos ganitas, ok? Here we go. Juntos hacemos magia. Next, sweep the street. Then, plant some trees. Next, clean the windows. Then, paint the doors. Then, paint the doors. Next, paint the walls. Next, paint the walls. Next, paint a picture. Ese no lo tenemos. Ok, so let's start circling. First, pick up the garbage. Levanta la basura. Pick up the garbage. Then, let's sweep the street. Sweep, sweep, sweep the street. Then, we are going to be planting some trees. Plant some trees. Plant some trees. Then, let's clean the windows. Let's clean the windows. Then, let's paint the door. Pintar las puertas. Let's paint the doors. Let's paint the doors. And then, let's paint the walls. Let's paint the walls. Ready? Number one, pick up the garbage. Number two, sweep the street. Number three, plant some trees. Number four, clean the windows. Number five, paint the doors. And finally, number six, paint the walls. That was amazing. Now, what are we going to do in this moment? Bien, antes de seguir con la clase, te voy a mostrar esto, mi vida. Ok, here it comes. Esta página es para que tú puedas estar repasando en inglés. Hay muchos jueguitos. This is about colors, ¿ok? Puedes trabajar con los colores. You can work with colors, numbers, tongue twisters, trabalenguas, songs, videos, the alphabet, and so on. Muchísimas cosas. Let's go, for example, with some colors. Ok, with some colors. And so here you have to match the colors with their names. Also, you have to identify the colors. You have to identify the name, the colors. You have to explore the colors. Uy, you can watch the video about the colors of the animals and so on. Así que si tus papis te dan permiso, vamos a utilizar esta paginita para repasar. Uy, pero ¿dónde está todo esto? Ok, yo te enseño. Te muestro, mi vida. Aquí, ups, y esas son las tareas. En esta información que yo envié a la plataforma, vienen todas las páginas que vamos a ver el día de hoy. Las canciones, etc. Pero también está esta página, arbolabc.com. Ok, entonces ahí le das click y te van a aparecer los jueguitos que te comento para que puedan ustedes jugar, repasar en inglés. Ok, so, y estas fueran las canciones y videos del día de hoy. Te muestro también, mi vida. Estas fueron las actividades del día de hoy. Y sale chan, 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 repasamos, aprendimos, trabajamos en nuestro libro. And these are going to be the homework. Y para hoy tenemos toda una tareita. Dibuja, recorte y pega las siguientes imágenes en tu cuaderno. Y al lado vamos a escribir el nombre de cada imagen. Campfire, camping, fish, flashlight, hot dog, marshmallow, picnic, sleeping bag, and so on. Lo que aprendimos el día de hoy para irnos a campamento. Está padrísimo, ¿no? Ok, now, before to say goodbye, let's watch this video. It's super easy. Ay, ay. Little box. Little box. The Carter family. Episode 4. A camping trip. Camping trip. Se van a ir de campamento. Yay, said Harry. We're going camping. We're going camping. Nos vamos a camping. Camping. Yeah, give me five. Mom put the tent and food in the car. Dad put the sleeping bags in the car. Sleeping bags in the car. The kids played in the yard. Harry threw a stick. Rover ran after him. Everybody in the car, Dad said. Rover looked for the stick. It's time to go camping, Rover. Said Harry. Rover was still looking for the stick. Where is the stick? Where is the stick? Everybody pulled Rover into the car. Over into the car. Here we go. Here we go. Said Dad. Dad drove. And Rover barked loudly. Soon they were in the woods. Mom and Harry set up the tent. Dad and Emmy made a campfire. Campfire. Oliver found bugs. Rover sniffed all around. Dad cooked dinner over the fire. Fire. Everybody ate. Yum, 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 yum. It's getting dark. It's getting dark. Said Dad. We need to tie up our food. There are bears in the woods. Bears. 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 Harry looked around. Bears. Emmy looked around. Bears. I like bears. Bears. Said Oliver. Suddenly the bushes moved. Is it a bear? Asked Emmy. What is that? A sound came from the bushes. It must be a bear. Said Harry. Wolf. Rover jumped out. Rover jumped out. Rover had a new stick. That was a great story. Wasn't it? Well, I guess yes. Ay, let's continue with our class. Oh, guess what? I have to say goodbye. The time is over. But, don't worry. I will see you tomorrow in another class. English class. Okay? So, let's say goodbye. 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 I love you so much. Thank you for this beautiful class. Thank you, parents, for helping us. And, okay, don't worry. I will see you tomorrow at class. Bye, bye. 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 Gracias.